Gracias por seguir con nosotros, como bien les decía antes de irnos a la pausa, ayer en la tarde se produjo un hecho, un confuso incidente, puede sonar cliché, pero sí es confuso porque de hecho ahora corresponde a las autoridades esclarecer, pues ustedes están viendo un video donde se produjo el asesinato del dueño de este rentacar en San Cristóbal, de manera que las autoridades, pues en este audiovisual, él está sentado, llegan dos personas que se le acercan, pues ahí ustedes ya acaban de ver el hecho. Aparentemente la muerte del otro joven que fue también a ejecutar al que hizo el disparo, aparentemente se la provocó su propio compañero, no el señor, el dueño del rentacar, que es el señor Giancarlo Serrano, en un primer momento se informó que el asaltante, o supuesto asaltante, porque se estaba hablando de una teoría de que habría sido para él un asalto, esto hay que esperar que las autoridades lo confirmen, de momento por la información que se tiene, es que aparentemente el disparo que también provocó la muerte del otro joven, fue hecho por su compañero, pero para estos detalles vamos a tener en contacto ahora desde San Cristóbal, precisamente vamos a hablar con el señor Carlos Colporán, quien es de Derechos Humanos de esa localidad y quien nos han informado que entregó a las autoridades por solicitud de los familiares a dos de los jóvenes involucrados que ustedes vieron que escaparon en una motocicleta, intentaban llevar el cadáver de su compañero que murió en ese instante, pero luego desistieron, lo dejaron en la calle y ellos se fueron en el motor corriendo, pues en la mañana de hoy la información es que se ha entregado a las autoridades, así que buenos días señor Carlos, ¿nos escucha? Muy buenos días, muchas, bueno muchas bendiciones para todos, estamos a la disposición. Amén. Nos corporan altos comisionados de los derechos humanos a la región sur del periodista. Ah, periodista también, así es, esto me comunicaron mis colegas, así que también estamos entre colegas. Señor Carlos, nos gustaría saber la mañana de hoy qué ha ocurrido con relación a este caso de los jóvenes. Tenemos entendido que Derechos Humanos en su persona, pues entregaron a las autoridades los dos jóvenes que están siendo señalados en el caso. Por esto, a esos de las 9 y 35 de la mañana de hoy, el locutor Juan Santana, quien también trabaja con nosotros en la radio, pues se comunicó con la vía telefónica, luego que los familiares le contrataron a él, porque era el vecino de la madre del joven Germán Rafael Nova Alara, 18 años, quien está siendo perseguido por la policía. Hizo contacto para que nosotros le entregáramos a las autoridades y así fue. También entregamos a Ángel Soto, de apenas 19 años, que reside en el sector de los Novas. La Policía Nacional, en la madrugada, realizó cinco allanamientos en busca de esto. La policía, pues, detuvo a los padres de estos jóvenes para entrevistarlos, para que le dieran los datos precisos sobre sus hijos. A ser entregado al Teniente Coronel Miguel Ángel Jiménez, Cristo, quien es el comandante del departamento de la Dirección Provincial de la Policía Nacional, le hicimos saber de que los jóvenes estaban siendo entregados de manera voluntaria y sin ningún percance. Pero sí, el joven Germán Rafael Nova Alara tiene golpes en la espalda, debido a que supuestamente, supuestamente, tuvo un accidente automovilístico. Los golpes son la fotografía que estábamos viendo hace un momento, que tiene una parte del cuerpo próximo al glúteo, con unas heridas. Sí, exactamente, sí. Esto se hizo con tal, ¿verdad?, en presencia también de los demás periodistas y la oficialía de la Policía Nacional. ¿Qué han dicho con relación a este caso? Porque los dos llegaron, vimos el video, el video capta en el momento. ¿Quién de los dos jóvenes es señalado como el que hizo el disparo y quién estaba conduciendo la motocicleta? No, no, en este momento la policía está haciendo las investigaciones del lugar. Nosotros no podemos ver y decir, o decir, ¿verdad?, de cuál de ellos es, porque la policía inicia en este momento las investigaciones, nos fue utilizando las investigaciones para saber si en realidad fueron ellos o no fueron ellos. Pero los videos lo dicen todos. ¿Y la familia qué dice? ¿Los videos se ven que fueron estos jóvenes? ¿Tienen características parecidas? No, no, no. No podemos confirmar eso hasta este momento. Tenemos que esperar que la dirección de investigación criminal, la policía nacional que tiene a cargo las investigaciones, el pendiente Coroelos Rubio de la Cruz, pues nos dé detalles de las investigaciones que ellos han hecho. Cualquier aseguración que yo haga podía empañar las mismas. Según otras experiencias, ahora bien, se trató de un asalto, se trató de un asalto. Ahí no hay sicariato porque estos pobres, pues, son muchachitos que residen en San Cristóbal por su edad, que no creo que sea un sicariato. Bueno, es que se ve como un poco confuso porque ellos llegan, se acercan al señor, no sé si el video capta que se habrían llevado algo, entonces como que a uno le genera un poco esa duda. Lo que parece que ellos querían era despojarles de las prendas, de las cadenas. Eso es lo que se presume. Ok. Eso es lo que se presume. Este joven apenas tiene un VED que instaló esta agencia, que vino de Estados Unidos, y la investigación que tenemos, que era un muchacho que duró muchos años, no, llegó trabajando de manera ahorrada y vino a su país, pues, a establecer un negocio. O sea, que estaba recién llegado, instalado por un negocio formal y encuentra la muerte bajo estas condiciones. Exactamente. Nosotros, como derechos humanos, jamás vamos a apoyar las acciones de los delincuentes. Al contrario, queremos que la policía nacional, a través del Ministerio Público, apreste a cada uno de los presuntos delincuentes que se han señalado en hacer un hecho y que la justicia le dé todo el peso de la ley. Jamás vamos a apoyar un hecho como este, que ha condenado a San Cristóbal la muerte de los jóvenes Giancarlo Serrano, un muchacho joven, muy querido en el sector de los americanos, y sus familiares, su mayoría, se siguen en Estados Unidos, por muchos años. Los jóvenes que han sido entregados a las autoridades en la mañana de hoy, ellos ya tienen, se ha escuchado si en algún momento han estado involucrados en otro tipo de delito, asalto, se ha mencionado, ¿por qué la policía de una vez ya los estaba identificando? ¿Tienen algún historial? La policía nacional, la policía dominicana, es una de las policías más tecnificadas que tiene América Latina en estos momentos. Con un video se sacan las fotos, por la tecnología que ellos tienen, y se puede identificar las personas fácilmente. Esos jóvenes que participaron ayer son para la policía, son muy fáciles de identificar. Ahora bien, habían testigos en el lugar, gente que pasaba en los carros, cuando ellos intentaron cargar con la víctima, con uno de sus compañeros. Pasaron varios vehículos que lo vieron, ya para Dios les tomaron fotos, todo eso. Pero realmente es un caso que va a ser aclarado prácticamente de manera inmediata. Pero quiero aprovechar la oportunidad que ustedes nos dan en este momento para hacer un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que dote de los equipos políticos a la dirección de la policía de San Cristóbal, camionetas y motocicletas, porque realmente las camionetas que tenemos en San Cristóbal ya ha caducado su tiempo de vida. Bueno, ese es un llamado que están haciendo en conjunto muchas dotaciones policiales, lamentablemente, que son de los temas de logística. Pero San Cristóbal debe hacer algo especial, porque San Cristóbal se ha convertido en la segunda capital del país, apenas 10 minutos, con más de 700 mil habitantes, solamente en municipios cabeceras. Y no tenemos ni cinco camionetas en perfectas condiciones, pero tampoco tenemos ni 10 motocicletas en perfectas condiciones. Penosamente, penosamente, penosamente es así, señor Carlos. Mire, también quería aprovechar y no queriendo desvirtuar su denuncia, que está muy bien fundamentada y entendemos la necesidad por lo grande que es el municipio y la provincia de San Cristóbal y la importancia también que reviste. Pero quisiera también tener, sí, la víctima, ustedes saben, si tiene hijos, si residía con su pareja aquí en la República Dominicana. ¿Qué información es ahí del señor Jean Carlos? Estos datos aún no los tenemos. No los tenemos, pero podemos ver en cualquier momento. Pero también queremos resaltar el trabajo que viene realizando la comandancia policial o la dirección de la policía de San Cristóbal en la persona del coronel Leonardo Torrigo Díaz, que sin equipo logístico ha hecho el trabajo. Así es. En la Policía Nacional cuenta con grandes hombres y mujeres que están al servicio de la población, aunque también hay algunos que desvirtúan. Agradecemos infinitamente al señor Carlos por esta conversación con nosotros desde San Cristóbal, precisamente dándonos detalles con relación a este hecho en la mañana de hoy. Él pertenece a la Comisión de Derechos Humanos, fue de las personas que entregaron a dos de los jóvenes que la Policía Nacional ha identificado como presuntos autores de este hecho lamentable, donde falleció el joven Jean Carlos, que ustedes estaban viendo en la fotografía. De acuerdo a los datos que nos ha dado este representante de Derechos Humanos, pues es un joven que hace poco vino de retirada de los Estados Unidos, instaló este rent card y aparentemente, pero hay que esperar los detalles, se trató de un intento de asalto. Esto debe ser esclarecido por las autoridades, pues ustedes han visto el video cómo fue la llegada de estos jóvenes al lugar. Sin embargo, hay que esperar mayores detalles con relación a la muerte de Jean Carlos Corporan y en el hecho también donde falleció otro de los que estaban llevando a cabo este asalto, que reiteramos que es la información primordial o la información inicial que hemos tenido hasta este momento. Vamos a seguir dándole precisamente cobertura a este caso para tener mayores detalles, porque lamentablemente los hechos de violencia que se han registrado y se siguen registrando en la República Dominicana son alarmantes. Y ver que jóvenes de 18 y 19 años, o sea, porque estamos hablando de dos muchachitos que deberían estar en la escuela o en la universidad. Si no estuviesen terminando el bachillerato a esa edad, deberían estar ya en la universidad, haber concluido el bachillerato y estar haciéndose de una profesión o estar laborando dignamente, porque también conozco muchos jóvenes que a esa edad están trabajando desde los 16 años, que pueden hacerlo sin ser un trabajo forzoso, están dedicando su vida a hacer un trabajo honrado y no delinquiendo, matando a otros seres humanos que han decidido poner un negocio formal, que han decidido aportar a la sociedad de una manera distinta. Así que con este lamentable hecho, señor director, vamos a nuestra siguiente pausa. ¡Gracias!